¡Súper atención! ¡Hello! ¡Hello, Junior A! La teacher va a mandarle este videíto, ¿sí? Para hacer una revisión de lo que dimos las dos clases de la semana pasada que ustedes estuvieron haciendo las tareas que estuvimos mandando por el WhatsApp del grupo de Junior A Pero ahora la teacher le va a hacer unos videítos para que tengan todo súper recontra claro y que repitan en casa y que practiquen en casa, ¿está? Están en un lugar recopado para seguir haciendo la clase, ¿sí? Bueno, la habitación, puede ser en el living de la casa, en un lugar donde no molesten nadie, ¿está? Ok, la teacher va a ser, le digo cómo nos vamos a organizar va a tomar asistencia y todos van a tener que decir ¿Se acuerdan como decíamos en la clase here y not here? Bueno, van a tener que decir así ustedes también, ¿sí? Para decir presente o que no está Ok, vamos a hacer de cuenta que estamos todos, ¿ok? María Paula, here Naira Here Jan Here Francesca Here Álvaro Here Ignacio Here Escucho muy bien todos los here que están diciendo, ¿eh? Hay alguno que no levantó tanto la mano por ahí, ¿eh? Acuérdense, las manos arriba y decimos here, ¿ok? ¿Yes? Perfectísimo Muy bien Bueno, la última clase, la teacher mandó tarea de... Mandamos tarea, la última clase, HM, ¿qué era HM? Héctor Menéndez o Homer Homer, muy bien Del Activity Book ¿De A.B. Benítez o del Activity Book? Del Activity Book Muy bien, me estuvieron diciendo los papás que los niños explicaban muy bien que A.B. significa Activity Book, ¿ok? Activity Book, el libro de Activity Muy bien Muy bien, ¿ok? So pay attention now Can you tell me some names? Ah, but first, oh my God Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Thursday Ajá, ah, october o March April? No, no March ¿Ok? And what's the weather like today? It's sunny Yes And Hot Sunny and hot ¿Ok? Well So pay attention now No miremos esta partecita porque esto la teacher va a mandar una foto Así que si no ven ahora no importa, es para después Ok, can you tell me some names? Ah, estoy escuchando, Ian ¿Qué otro nombre? Francesca ¿Qué otro nombre? Más nombres ¿Y es? Álvaro ¿Ores otros nombres más? Ignacio, ¿ya está? No Ignacio Ignacio Otro más A ver, de aquí de la clase me falta María 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 Naira ¿Ok? Good Sí ¿Ok? Y voy a poner el nombre de la teacher, Ruth ¿Ok? So we have Ruth Repetimos los nombres en casa Ruth Repetition Jan Jan Una ronda de What's your name? What's your name? Are you sure? Ok What's your name? I'm Ruth What's your name? I'm Jan What's your name? I'm Francesca What's your name? I'm Álvaro What's your name? I'm Ignacio What's your name? I'm María And what's your name? I'm Naira Prestar atención porque en casa me van a tener que hacer de tarea más lo que llevan de la actividad y vos me van a hacer un videíto Así que esto ya voy a explicar cómo lo va a hacer Ok What's your name? I'm Ruth What's your name? I'm el nombre Ok Good Repetition now Quedó claro lo de what's your name Practicamos en casa What's your name? I'm Ruth What's your name? I'm Jan Escuché What's your name? Ah I'm María Ok Good Se pide atención now Yes Ok How are you today? How are you? Repeat Let's repeat I'm happy No se escucha, eh Repetimos en casa I'm happy Hacemos carita de happy I'm sad Sad Yes I'm hungry What's your name? ¿Qué es hungry? ¿Qué es un vereno? Jado Yes I'm hungry Yes Ok So pay attention now Let's say En casa quiero que lo van a diciendo todo, eh Ok Pay attention Happy Repeat Happy Angry And sad All right Repetition Happy Angry And sad Ok Good Pay attention now So we have these three things How are you today? I'm happy Yes Ok So we have How are you? We have happy Repetition Happy Sad And angry And angry Ok Good Repetition Happy Sad Angry Ok And the question is How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo es? Estás Ok Repeat How are you? How are you? Yes Ok I'm Happy Yes Sad Or angry Yes All right Yes Happy Repetition Happy Sad And angry Yes All right The three things Esto es lo que habíamos mandado a la clase pasada ¿Y es? Acuérdense de esta canción que le va a cantar la teacher It's like this How are you? How are you? How are you? Repetition How are you? How are you? How are you? Ojo I'm happy ¿En casa? I'm happy Ok I'm sad I'm angry How are you? How are you? How are you? Cantung kasar Ini go I'm happy I'm sad I'm hungry Ok Good Very good So pay attention with how are you Yes Ok Very good And now pay attention Yes So What's your name? I'm Ruth And how are you? I'm happy Yes Ok What's this? What's this? What's this? Ok So A giraffe Good Giraffe A bird A tiger A rhino Oh my god What's this? It's a banana And what's this? What's this? What's this? It's a gorilla And Pay attention now Remember the A Un Más el animalito Alright So We have Animals A giraffe A giraffe A bird A tiger Remember Cuando la teacher le hace así Tenemos que repetir en casa A tiger A rhino A gorilla Ok Good Very good A giraffe Repetition A bird A tiger A rhino A gorilla Ok Are you ready? Good Y aparece uno Que no va a salir ahí Que no va a salir ahí Que es el siguiente What's this? It's an elephant Elephant Yes? Pero ¿qué hay de raro con el elephant? El elephant comienza con la letra E Entonces va a llevar un an elephant So what's this? It's an elephant Todas las palabritas que comiencen con vocales ¿Cuáles son las vocales? A ver en casa ¿Cuáles son las vocales? A Muy bien ¿Qué más? E I O U Si esta palabrita comienza con una vocal Voy a poner A o AN AN Ok Is it clear? Yes Very good Ok So pay attention now ¿Qué significa what's this? What's this? What's this? ¿Qué es esto? Alright Yes teacher or no teacher? Yes Ok It's E O AN Alright Are you ready? So we have What's this? Come on What's this? It's an elephant What's this? It's a giraffe What's this? It's a bird What's this? It's a tiger What's this? It's a rhino What's this? It's a gorilla Ok So don't forget to repeat at home Ok Repetition Come on What's this? It's a bird What's this? It's a giraffe What's this? It's a tiger What's this? It's a rhino What's this? It's a gorilla Ok After the sound Después del sonido Repetimos en casa Ok Elephant Gorilla Rhino Bird Tiger Tiger And giraffe Look This is a small giraffe Or a big giraffe It's a big giraffe And look This is a small gorilla A small gorilla You know Big And small Grande And pequeño Ok Good Bueno So pay attention now Todo lo que vimos en clase Yes Borra la piche Rapidito Esto es lo que corregimos Remember ¿Con qué me tengo que ayudar Para hacer La tarea? ¿Con qué? ¿Con qué? Ahí escuché Muy bien Con la lista De consignas Entonces En casa ¿Cómo? ¿Estorminentes O Homeware? Homeware Vamos a hacer El Abel Benítez O el Activity Book Activity Book Veo que están Re contestando Todo ahí Me parece que escucho Bastante bien Activity Book Yes ¿Qué página? Vamos a hacer La página 12 El ejercicio 2 Solamente Exercise 2 And página 13 13 ¿Ok? Completa Pero primero Siempre la teacher Le manda lo que damos hoy Que dimos una revisión De What's your name Y how are you Que fueron las otras clases Que le hice copiar Con happy, sad y angry Y ahora Otra vez Revisamos What's this Que ya había salido antes Pero con los Animals ¿Ok? Is it clear? ¿Está claro? Copiamos los animalitos En el cuadernito de inglés Más la tarea ¿Sí? Y me ayudo con la lista De consignas ¿Para qué me va a servir La lista de consignas? Para saber Por ejemplo Aquí dice la página 12 En la página 12 Voy a hacer Solo el ejercicio 2 Porque esto dice Lister Y no tienen que hacer El ejercicio 2 Que dice Look Miro mi lista de consignas Y me fijo Ah Look Significa Mirar Y Circle Significa Miro mi lista de consignas Y no lo sé Hacer un circulito ¿Está? ¿Se entiende? Yes o no Ok Y en la página 13 Los que son iguales Tendrían a ser Aquí buscó un rhino Aquí buscó un hippo Y acá dice count ¿Qué significa count? 1, 2, 3, 4, 5 Contar Ok Vamos a contar Y después vamos a Trazar una línea Y hacer un circulito Dependiendo de Cuál es el animalito Que nos corresponde Si hay 2 Si hay 2 Si hay 3 4 Ok 1, 2, 3, 4, 5 Yes Ok And then count And draw Otra vez Count 1, 2, 3, 4, 5 Ok Dibujo Una flower more Y aquí dibujo Lo que falta Pero me ayudo Con la lista de consignas Porque quiero que Trabajen con la lista De consignas Para que vayan Aprendiendo a leer Eso Y a memorizar Las palabritas Que siempre aparecen Por ejemplo Count Draw Circle Write Color Yes Ok Well this is the homework Nos vemos la clase que viene Bye bye Junior A